Durante 2016 fueron presentadas un total de 614 denuncias por delitos sexuales en Michoacán, cifra que motivó que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentara una iniciativa de ley para homologar el Código Penal del Estado con el federal, con el propósito de incrementar las penas y desalentar ese tipo de ilícitos. La estadística del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestra que del total de denuncias, 307 fueron por el delito de violación, 33 por estupro y 274 por otros ilícitos de naturaleza sexual, muchos de ellos en contra de menores de edad. En su propuesta, los legisladores del tricolor señalan que pocos delitos hay que causen tanta repulsión como aquellos cometidos en contra de la libertad sexual de las personas, especialmente cuando las víctimas tienen el carácter de menores de edad o sufren algún tipo de padecimiento o condición que les impida entender y por ello resistir el ilícito cometido en su contra. Consideran que los crímenes cometidos en contra del desarrollo psicosexual de las personas resultan repudiables, pues sus secuelas persiguen de por vida a las víctimas, impidiéndoles, en muchos casos, causar de una existencia plena y provocándoles daños psicológicos, difíciles de reparar, sobre todo cuando se trata de menores de edad. De acuerdo con esa propuesta, el delito de violación se castigaría con prisión de 5 a 15 años y cuando la víctima sea menor de 18, se impondrá de 10 a 30 años de cárcel. El estupro sería sancionado con prisión de 6 meses a 4 años cuando se tenga cópula con persona mayor de 12 y menor de 18 años de edad, obteniendo su consentimiento por medio del engaño. Si como consecuencia de la violación o del estupro hay descendencia, la reparación del daño comprenderá, además de lo establecido, la administración de alimentos al hijo en los términos del Código Civil vigente. Con información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratín.